No Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo Yo que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo me pierdo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y es el día Y es el día